Hola, bienvenidos a nuevo al canal de PlataFootball, hoy tenemos un vídeo muy especial en el canal que estabais esperando durante mucho tiempo y es la entrevista con el jugador profesional de segunda división B. El jugador profesional es Tarsi Aguado. Antes de dejaros por la entrevista, la verdad que queremos agradecerle a Tarsi los gustos que hemos estado en él, como el trato que nos ha dado, la verdad que es un honor, la verdad, que un jugador sea tan humilde, tan profesional, que la verdad que hemos estado muy gustos, espero que disfrutéis la entrevista y sin más dilación os dejo con ella. Adiós. Bueno, Tarsi, ¿te parecería bien empezar ya con la entrevista? Sí, sí. Perfecto, pues empezamos. Bueno, Tarsi, ¿para ti cuál ha sido tu ídolo de la infancia? Bueno, la verdad que cuando estuve en la cantera del español, pues bueno, siempre te fijas en los referentes del primer equipo y siempre me gustó el español, Iván de la Peña. Y luego como jugador y eso, pues... O sea, Iván de la Peña cuando era muy pequeño y más adelante Xavi Hernández. ¿Cuándo y dónde empezaste a jugar fútbol? Pues empecé... Bueno, mi padre jugaba en segunda B en Cataluña, en un equipo que se llama Gramanet, que estaba en aquel entonces segunda B y en un equipo puntero y cuando tenía tres añitos, mi padre me bajaba a los entrenamientos del primer equipo, me dejaba ahí con un balón y yo pegaba patadas ahí a una portería pequeña y estaba todo el rato jugando y se acercó el coordinador a mi padre y le dijo que sí que... que si yo quería que podía... que me podía bajar a entrenar, que aunque no tuviese la edad del equipo más pequeño del club, que... que me metía sin problema. Y con tres años empecé a entrenar. No podía competir por edad, pero sí que de los tres años ya tenía mis dos días de entrenamiento y más los días que bajaba con mi padre a ver sus entrenamientos. Vale. ¿Existen muchas diferencias entre primera división y segunda B? Sí. Bueno, fútbol es el mismo deporte, lo que pasa que, bueno, en primera división la verdad que todas las acciones van más deprisa y necesitan más velocidad de pensar y de efectuar también bien la acción porque hay cualquier error también. El error que puedes causar en segunda B no te puede ocasionar gol, pero en primera división la calidad de los futbolistas aumenta y el error puede ser más grave y luego pues la velocidad del juego y los movimientos y todo va todo mucho más rápido. Dentro de lo que es el mismo deporte, pero va todo mucho más rápido. Bueno. ¿Qué sentís tiene tu debut en primera con el Zaragoza en el Estadio César Rilla la temporada 12-13? Pues bueno, pues nunca te imaginas siendo, teniendo la juvenil con 18 años el poder ir convocado con el primer equipo del Zaragoza y a primera división y luego dentro de la convocatoria pues se da que, bueno, de gracia seleccionó a Poño y yo estaba yo de mi centro y había otro compañero más y el míster optó por mí y tuve la gran suerte de debutar. El sueño que todo niño cuando empieza pues yo creo que tiene que llegar a primera división, yo lo pude disfrutar y la verdad que mucha satisfacción, también un poco de nerviosismo antes de entrar al campo porque al final, bueno, tienes la presión esa de que es primera división y una vez que los minutos antes de entrar al terreno de juego, cuando estás al lado del cuarto árbitro, te estás quitando la ropa ya para salir del banquillo y tal, la verdad que ahí un poco de nervios te entran, pero bueno, dentro del campo ya pues al final es lo que llevas haciendo desde pequeño y es solo adaptarte. Claro y además también el Zaragoza ganó 2-1 a Valladolid, así que fue una noche redonda. No, bueno, a no el Valladolid, eh. O sea, cuando entré yo, el equipo quedó, el partido quedó 2-0. Cuando yo entré íbamos 1-0 y luego nos metieron en el segundo. Ah, sí, sí, perdón, perdón, me he equivocado. Sí, sí, sí. No, tranqui. Vale. ¿Cuál ha sido el partido más importante de tu carrera hasta ahora? El partido más importante. Pues yo lo que es la oportunidad de primera división la tengo como un partido importante porque al final, bueno, te dan la oportunidad esa y es un partido importante. Pero luego también, pues bueno, he vivido mi debut como titular ya en segunda división en la Romareda con el Real Zaragoza, en el cual pude jugar 8-9 partidos seguidos. Y que ese, bueno, mi entrada a la titularidad fue el partido previo en Jaén, que ese fue el partido importante, más que de repercusión, importante para mí para poder seguir jugando en esa categoría, más partidos. Y luego, en tercera, pues he tenido el play-off de ascenso, que jugamos en casa contra el Tribal Valderas en la Romareda, que ascendimos a segunda vez con el Fidel Zaragoza y con el Atleti, pues el partido más importante, el del Villarreal de la Vuelta, que teníamos que remontar un 1-3 y nos quedamos a las puertas y ganamos 0-2 allí y no pudimos pasar de eliminatorio. ¿Cuál fue la temporada en la que jugaste mejor en cuanto a tus sensaciones y tal? Bueno, la verdad que yo creo que con los años he ido madurando y he ido perfeccionando, mejorando registros que igual no tenía cuando era más chavalín. Y la verdad que yo creo que una de las mejores temporadas en las que yo me he sentido completo y tal, yo creo que así fue la segunda temporada en el Atleti, en el 2-Atleti. Y la temporada con Gais Caparitano, que hacemos play-off, yo creo que hay como sensación de futbolista ya un poco más hecho y maduro, yo creo que es esa la temporada. ¿Cuál ha sido el equipo donde te has sentido más cómodo en tu carrera? Bueno, he tenido la suerte de los equipos que he estado, la verdad que tener una estructura muy seria y muy organizada y ser muy fácil el practicar el futbol ahí dentro de esos clubes e instalaciones. Pero yo creo que la diferencia es por lo marcar el Zaman, al final el Atleti yo creo que comparado con todos los equipos que está, pues la verdad que está 12 años por encima de todos. Es un club que si tienes la suerte de pisarlo, pues yo creo que el entrar ahí y estar mínimo una temporada, pues te vas a dar cuenta de lo que, de cómo tratar al futbolista, del cariño que te dan, de lo profesional que te hacen sentir y la verdad que el Atleti es, bueno, otra liga. ¿Cuál es más o menos el sueldo medio de un jugador de segunda división B? Pues depende de presupuestos y tal, pero bueno, yo creo que igual no te sé decir en otros equipos de segunda B como está, porque al final he tenido la suerte de estar en filiales y en filiales va diferente los sueldos. Pero en segunda B yo creo que la gente podrá estar en 1.600 será el sueldo medio, luego ya sabes que hay mucha gente que cobra menos, mucha gente que cobra muchísimo dinero más. Pues bueno, entre 1.500 y 2.000 yo creo que es el sueldo base. Me da a mí la sensación, sin conocer muchos equipos ni lo que pagan ni nada. ¿Cuál ha sido el mejor jugador al que te has enfrentado? Pues el mejor jugador que mejor me he enfrentado, yo diría Juan Carlos Valerón. En el año que jugué en Zaragoza en segunda división, que tuve la suerte de jugar estos partidos seguidos, me tocó ir a Las Palmas y él estaba, bueno, estaba en sus últimos años, pero aún así tuve la suerte de jugar, bueno, yo jugué de pivote y él jugó de media punta y tuve la suerte de vivir un partido cerca de yo y bueno, aunque no estuviese en plenitud física, la verdad que te das cuenta de que aún podías jugar y destacar jugando andando en segunda división. Y eso te da que pensar que iba muy sobrado en la categoría y yo creo que es el mejor jugador contra el que me he enfrentado. Y el compañero con el que te has entendido mejor en el campo, que te digas que somos inseparables todos. Pues ahí no te podría decir uno, porque la verdad que tengo suerte de tener facilidad de entenderme con muchos compañeros dentro del campo y la verdad que no te puedo destacar ninguno. He tenido muy buenos compañeros, muy buenas parejas de baile en el centro del campo y la verdad que sería injusto si te dijese un nombre. Así que no te voy a decir ninguno, pero bueno, todos los con los que he estado, la verdad que me he entendido muy bien y no he tenido ningún problema dentro del terreno del juego. ¿En qué posición te gustaría jugar si no fueses centrocampista? Pues me gustaría jugar igual un poquito más adelante, igual de media punta, para ver cómo se ve el fútbol de ahí y estar más cerca del área. Y otra posición que jugué de pequeño, antes de pasar a media centro, era central y la verdad que me sentía muy cómodo. Ahora ya por mis características y eso ya no puedo jugar ahí, pero bueno, yo creo que son un poco las dos posiciones que igual sí que me gustaría jugar de media punta y igual de central, por lo cual también, en categorías de segunda B para arriba. ¿Estás cómodo incluso el proyecto en el Oviedo Betusta? ¿Estoy cómodo? Sí. ¿En el proyecto del Oviedo Betusta? Sí, actualmente. Sí, sí, la verdad que aquí es un club muy serio, muy serio, con buenas instalaciones, mucha facilidad tiene el futbolista del Betusta en cuanto a medios y en cuanto a tener esa opción de poder subir al primer equipo. Y la verdad que muy contento, hay muy buena jornada de chavales que debutaban en el segundo B o chavales que llevaban poco en el segundo B. La verdad que muy contentos, hemos sido de menos a más, éramos un equipo joven y la verdad que contentos con el proyecto de Betusta. Ajá. ¿Y qué objetivos tienes en tu club actual? Pues bueno, en mi club actual, pues intentar este año, al final, bueno, con el tema de la pandemia del coronavirus, pues nos dejó un poco con la mía en los labios porque el equipo estaba haciendo una muy buena segunda vuelta y yo creo que íbamos a dar guerra. Igual podíamos hacer una buena clasificación sin entrar a puesto de precios porque estaban un poco retirados, pero bueno, igual quedar entre los siete primeros, hubiese sido una gran clasificación para nosotros. Luego, de tema individual, pues bueno, ya sabes que cuando estás en un filial, pues quieres hacer una buena temporada para intentar que el club confíe en ti, demostrar que tienes nivel y que se dé la oportunidad de algún día ser jugador profesional del Oviedo en segunda división y dar ese salto en el equipo. Para ti, ¿cuál ha sido el entrenador más importante y que te haya influido más en tu carrera? Uff, buena pregunta esta. A ver, como importante, te voy a dar más o menos dos o tres aspectos. A Manolo Jiménez, porque es el que me dio la oportunidad de debutar en primera división. Ese te voy a dar el primero, pues bueno, si no hubiese estado ese entrenador hubiese estado otro y no hubiese confiado en mí, no hubiese dado la oportunidad. Luego, a Paco Herrera, que lo tuve en la división en Zaragoza, que fue el que me dio ocho o nueve titularidades en el primer equipo, jugando 90 minutos. Y luego, igual te diría, Gaiska Galitano. La verdad que tuve una muy buena relación tanto de profesional como de amistad con él y bueno, la verdad que me ayudó mucho a mejorar como futbolista y se pudo ver una de mis mejores versiones. ¿Qué sientes al haber sido entrenado por entrenadores que han entrenado en primera división como Gaiska Galitano o como Kuko Zikanda? Pues la verdad que es un privilegio, que es que top, bueno, que han entrenado en las categorías top como puede ser primera división y segunda división, que te estén dirigiendo, pues al final tienes en tus mejores manos al mejor profesional para intentar hacerte mejor futbolista o para ayudarte a mejorar aspectos que en el fútbol profesional debes de tener para jugar. Y la verdad que es un privilegio, pues siempre en cualquier trabajo y tal quieres que te enseñe el mejor profesional y cuando estás en un filial, tienes joven y te vienen entradas de primera división a entrenarte, pues la verdad que es un privilegio y que hay que aprovechar ese año porque luego pasa el año y dices, pues igual he perdido el tiempo y no he mejorado todo lo que quería o no he hecho todo lo que me querían. ¿Cuál ha sido el mejor partido de tu carrera? Tú dices, guau, ¿qué partidazo has hecho? Uff, 10. Partidazo, pues bueno, yo creo que el partido contra Girona en segunda división con Paco Herrera, que es mi primer partido de local con el Zaragoza, la verdad que para ser mi primer partido hice un partidazo. Parecía como que tenía mucha experiencia en la categoría y en el Atleti también, el día de Villarreal me hice buen partido y bueno, la verdad que, a ver, claro, si fuese delantero igual, pues trepo te podría decir algún partidazo para que me diga dos o tres goles, tal, pero en la posición en la que fue nosotros y yo de la forma que sois, un poco juego un poquito más gris, que no destaca tanto la gente, pues bueno, te puedo decir algún partido. Y luego que la gente te acuerde y no valore el partido como yo le valoro. Claro, claro. ¿Cómo te definirías como centro campista? Como jugador, como centro campista, ¿cómo te definirías? Pues bueno, primero que soy un jugador de equipo que siempre está pensando en dar la mejor versión para ayudar al equipo. Y luego, pues bueno, me defino que soy muy, creo que me considero muy bueno tácticamente, que entiendo el fútbol, que luego el tema del trabajo sucio, pues soy capaz de hacerlo en todo el ancho del casco. Y luego con balón, la verdad que soy muy seguro, que no tengo pérdidas de balón, que me gusta jugar muy fácil y que los compañeros reciban balones, muchos balones de mis pies. Y bueno, eso, la seguridad de balón, no tener pérdidas, el trabajo que hago para ayudar al equipo defensivamente y tácticamente, pues que soy un jugador que se posiciona muy bien en el campo y que entiende el cuello. Bien, bien, bien. Sí, de que igual tienes que hacer un juego más directo y menos combinativo. Entonces, pues bueno, sí que se hace un poco más difícil el poder destacar, porque he jugado en segunda división y he tenido la suerte de jugar y ahí es muy fácil de destacar. Tienes que estar a la altura de lo que es la categoría, pero si te adaptas y estás a la altura, es más fácil de destacar en segunda que en segunda. ¿A qué centro campista de la actualidad, digamos, de la élite te asemeja teniendo en cuenta tus características de juego? Uf, pues... Me asemejaría a... ¿Qué te podría decir? De trabajo, de posición donde juego y tácticamente, te puedo decir que como busquets. ¿Te sientes más cómodo jugando como único medio centro o con un doble pivote acompañado de otro? Pues... Me siento cómodo de las dos. Y he jugado de las dos muchos años. He jugado solo por delante de la defensa y he jugado de doble pivote, pues abarcando más campo y entrenando más llegada. Y la verdad... Que... Yo creo... Que delante de la defensa todo el mundo me destaca jugando solo. Y en el doble pivote yo creo que en el Atleti mejoré ese registro, que al final lo que viene siendo box to box, de hacer metros, de hacer muchos esfuerzos, de hacer presión alta, de tener más o menos llegada. Y en el Atleti sí que mejoré ese registro y pude destacar en esa posición. Pero que me siento cómodo, la verdad que... Pues bueno, ya sabes que aunque juegues de doble pivote, pues según la jugada te quedas un poco hacia atrás y puedes un poco quedarte solo también luego en una jugada delante de la defensa. Entonces, pues bueno, todos los acompañados mes iguales, mes indiferentes. No tengo... No soy gris raro de... No, prefiero... Con dos por delante o prefiero jugar con otro al lado y uno por delante. En ese aspecto no tengo... No tengo problema. Para un centrocampista, ¿qué crees que es más complicado? ¿Sacar el balón jugado cuando te vienen en presión alta? ¿O encontrar huecos para superar un bloque defensivo rival muy junto, muy cerrado? Bueno. Bueno, pues yo creo que la presión alta, y te la hacen bien, pues bueno, si tienes mecanismo de salida de balón, puede llegar a ser difícil si el equipo contrario te la hace muy bien y tus movimientos no son sincronizados. Pero bueno, de cualquier presión alta puedes salir. Yo creo que también ahí es primordial el tener dos o tres automatismos creados por el equipo para saber los movimientos en caso de caer a presión. También el juego de pies del portoro me parece fundamental. Y luego, en segunda vez, he jodido... Cuando un equipo se te repliega, bueno, yo creo que es para las categorías, cuando un equipo se te repliega, encontrar ese espacio y penetrar un pase, la verdad que tienes que tener mucha paciencia. Y los compañeros tienen que entender bien el juego para hacer el movimiento exacto y buscar el espacio correcto. Entonces yo creo que sería más fácil hacer la salida de balón que lo que viene siendo el poder encontrar ese espacio determinado en un juego combinativo. La verdad que es un poco yo creo que el kit de la cuestión en el fútbol, ¿no? Pues al final el Manchester City, el Barcelona, pues estos son capaces de encontrarte ese punto flaco que tú no quieres enseñar. Te lo encuentran pues a través de movimientos entre líneas, de marcas de ruptura, ponerte en dudas a jugadores y que cada uno pues está en su posición correcta. Bueno, yo creo que si consigues eso es fácil también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues tienes que tener paciencia de elaborar juego, de mover el balón, de intentar hacer que el contrario pique en algún, ¿sabes? En dejar pues igual el lateral y que pique el extremo para dejar un espacio ahí detrás de él, entre el lateral y extremo y pivote. Pues bueno, jugar con ellos, pero sí, pero ya dentro de una salida de balón pues tienes tres o cuatro movimientos que te van a hacer salir y luego en un juego combinativo cuando ellos se meten atrás, pues bueno, ya tienes que tener más paciencia y a partir de ahí pues también un poco también de lo que veo en los últimos metros es que al final tienes que tener algún jugador diferencial que te pueda a través del regate superar una línea y a partir de ahí pues crear desajustos. Bueno, Tarsi, ¿en qué equipo te gustaría de tirarte? Uf, pues siempre he dicho que cuando sea, ojalá pueda durar mucho en esto del fútbol, pero que mi último año me gustaría jugar en el que yo soy navarro, pero nunca he podido vivir en Navarra y pues toda mi familia es de allí y al final, pues bueno, jugué allí en Navidad y en verano, pero no he podido estar allí al cien por cien. Y sí que me gustaría retirarme allí pues con todos los compañeros, amigos del pueblo, jugar ahí mi último año en el pueblo y quitarme ya ese... y colgar las putas ahí en el pueblo. La verdad que me gustaría con mi gente. ¿Qué proyectos tienes pensado en el futuro? Pues bueno, ahora con el tema de lo que ha pasado pues se ha quedado un poco el año a medias, pero bueno, mi pensamiento sigue siendo el mismo, pues intentar, si no sigo aquí en Oviedo, pues intentar meterme en un proyecto chulo en el cual luego me permita, si hago buenos años, volver otra vez al fútbol profesional. Finalmente mi objetivo es intentar en algún día ser jugador profesional ya de la LFP y en eso vamos a... en eso vamos a estar trabajando y esforzándonos día a día pues para... para que se puedan dar las opciones algún día. Teniendo en cuenta que por lo general los centrocampistas son los que mejor ven, entienden, interpretan el fútbol y acaban siendo entrenadores, ¿te ves entrenador en el futuro? Yo la verdad que escuchándote, como entiendes el juego y tal, yo te vería, ¿tú te ves? Sí, la verdad que desde los 15, desde los 14 años estaba entrenando equipos, cuando estaba en Cataluña y era cadete ya entrenaba a un Benjamín, era así, luego cuando fui a Zaragoza en el Monte Carlo pues pude entrenar a todo tipo de categorías, pues entrenaba a escuela de niños de 3 a 5 años, entrenaba a jugar india nacional, cadete división de honor, luego la época del año pasado que me quedé sin equipo hasta Navidad pues pude entrenar, hacer segundo entrenador del equipo de mi pueblo que estaba en primera autonómica y luego en Bilbao también entrenaba a un Benjamín. La verdad que sí, que me gusta mucho el fútbol, me gusta, pues siempre he dicho, transmitir que yo por suerte he tenido a buenos entrenadores desde pequeño que me han podido enseñar cosas muy importantes en el fútbol, de las cuales tienes que tener ya asumidas cuando llegas a cierta edad porque luego es jodido que te pierdan el tiempo en explicarte y la verdad que sí, que me gustaría entrenar. Estos años he podido entrenar en fútbol formativo, pero bueno, más adelante con cierta edad sí que me gustaría entrenar, pues a ver si tengo suerte de entrenar a equipos en tercera, en segunda B o incluso poder llegar a ser profesional como entrenador. La verdad que el fútbol me apasiona y me gusta mucho, la verdad que siempre mi familia, mis padres y mis tíos siempre han jugado al fútbol y he estado ligado al fútbol. Y cuando deje el fútbol yo creo que algo relacionado con el fútbol voy a hacer y si puede ser de entrenador, pues mucho mejor. Bueno, pues aquí ha sido la entrevista. La verdad es que nos hemos sentido bastante cómodos contigo y queremos que eres una gran persona casi. Sí, nada, muchas gracias. Me he sentido muy cómodo. Ya sabes que hablar del fútbol, bueno, te puedes pasar horas hablando del fútbol, que nunca nos ocurre, que siempre hay cosas de las que hablar y bueno, todo lo que sea llenar el tiempo hablando de fútbol y tal, pues la verdad que me gusta mucho. Y las gracias por haber pensado en mí en hacer esta entrevista y nada, os lo agradezco de verdad. Esta ha sido nuestra primera entrevista y la verdad que ha estado bastante bien. La verdad es que nos hemos sentido muy bien hablando contigo de fútbol y tal. Muy bien. ¿Qué tenéis? ¿Algún canal en YouTube? Sí, sí. Ah, es que estuve mirando y me dijo, le echáis para, ¿no? Que tengo una entrevista y tal. Ah, pero ¿de dónde son? Digo, pues no tengo ni idea. Digo, yo por Instagram, digo, sé que se llama Planeta Fútbol, pero no sé ni de dónde son, ni quiénes son, ni hostias. O sea, no te sé decir. Tienes el link del canal en la descripción. El vídeo se lo ha cubierto mañana o pasado. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues ha sido un placer estar. Sí, la verdad que muchas gracias. Nada, gracias a vosotros y que nada, espero que sigáis haciendo entrevistas de estas chulas. Muchas gracias. Adiós. Vale. Adiós. Chao.